el rey muy bonito muy bonito, es el área de los gallos las gallinas muy bonito miren ese gallo miren ese gallo y aquí el rey sigue un huevito ya puso este es el pleto llevado muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito miren 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 que me sorprende que me sorprende pero lo que más me sorprende son estos mira mira como mira ah ah a a ah 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 es muy bien no te gustó puedes irme aquí puedes irme ahí David me voy a ver pichas atención a todos mira a este se me gusta pichas pichas oh no y es este salió bravito señores miren qué pasó te quiero comprar pero siempre no ah qué bonito cómo es enojón carlos bueno ya me voy porque eres muy enojón te va a pegar diabetes eh ten cuidado ah miren señores tú ya sigue enojado no perdón ay qué pasó chiquita cómo estás eh mira este enojón qué pasó no te enojes no te enojes porque ya oí te dando publicidad todavía miren este gallito qué chula de gallito señores chiquito ese palito hombre señores ve nomás este gallo señores qué malo qué malo un gallo demasiado grande miren y este esta es medio raro miren 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 creo que cada vez hay cosas muy raras pero las creaciones que Dios hace miren miren mis pichoncitos miren chula de pichones muy bonitos miren este gallito pero el imagino que nos sorprende se estiró miren 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 miren